Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo inglés McLaren. Bueno, McLaren descarta fabricar sus propios motores, como dice el título de esta noticia, porque ante los problemas que ha tenido en esta temporada y las dos últimas con la unidad de potencia de la marca Honda, el equipo de walking demiente que quiera encargarse de producir su propio motor, así que no se sabe si McLaren el próximo año va a usar o motores Mercedes o va a tener su propio motor. Bueno, vamos a ver con el tiempo qué es lo que pasa con este equipo, porque Honda debería irse, yo opino que debería irse del equipo de la Fórmula 1 con todos los problemas que ha tenido. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, adiós, camifuera, chao.